Bien, y continuamos con más, vamos de lleno al partido entre el equipo de Chela y Comunicaciones, serie por el ascenso a la segunda división, este día domingo en el Mario Camposeco, 5 de la T. Realmente pues la decisión de hacer este partido, don Alfredo, a mi punto de vista, pues 5 de la tarde con un aguacero torrencial fue mala por parte del que tuvo la determinación al final de que se jugara en ese momento. Una por las condiciones del clima, sabemos de que en horas de la tarde pues ya la lluvia pues prevalece durante el invierno y no se diga ese día domingo y hubiese sido un buen regalo como campeones de esta categoría pues a los jugadores del equipo de Xelacu, jugar en horas de la mañana, hubiese llegado público, el ingreso pues se hubiera dado ahí una bonita cantidad de dinero para los jugadores que fueron campeones en esta categoría por primera vez la sub-20 de Xelacu. Desafortunadamente vino a afectar bastante la lluvia por la tarde en este partido para el desarrollo del mismo. Un equipo de Xelacu, Mario Camposeco, que me parece empezó a tener pues mucho problema en cuanto a lanzar pues centros y que le facilitaban la labor al equipo de comunicaciones para evitar que le comprometiera en algún sentido. Una jugada pues clara de gol que tuvo el equipo de Xelacu, que fue la que vimos anteriormente, que iba cerrando en el segundo poste un jugador superstivo, pero de ahí el equipo de Xelacu empezó a lanzar centros y centros y me parece que se terminó equivocando. Y algo que se pudo notar en este primer tiempo, José, es de que pues estaba jugando con un solo delantero por parte del equipo de Xelacu, Mario Camposeco. Esta es la jugada, vean desde donde le pega el jugador de comunicaciones para un golazo espectacular que la prendió de esta manera y era el 1 a 0 en favor del equipo de comunicaciones. Carlos Varillas al minuto 39 y con el número 6 la prendió de esta manera y bueno, la mandó al fondo de la portería y era el 1 por 0. Y esto complicaba a la especial de Xelacu que les hablaba que tuvo algunas imprecisiones. Con este gol más cayeron en desesperación y bueno, pues ya en el segundo tiempo, José, viene una variante que es importante. Entra Milson Maldonado y entonces ya Xelacu tiene dos delanteros. ¿Por qué les menciono esto? Porque en el primer tiempo los defensas de comunicaciones que jugaban con una línea de tres estaban tranquilos porque no tenían a quién marcar en ese sector. Y ya teniendo a dos delanteros, el equipo de Xelacu sí empezó a provocarle problemas al equipo de comunicaciones. Esta es la jugada donde se genera por la banda de la izquierda y pues Milson Maldonado hace el empate aún. Minuto 70 del segundo tiempo ya, pues transcurrió una jugada de triangulación acá, muy bien elaborada. Trató de buscar mucho centro, pues el equipo de Xelacu. Acá viene la jugada para el empate en el marcador. Y al final, pues así era como se daba el partido. Y en los últimos minutos viene el conjunto de Xelacu para poder dejar esto en victoria. Una victoria importante de dos goles a uno sobre el equipo de comunicaciones. Tendrán que visitarlo el próximo domingo, 11 de la mañana, cancha de las Bugambilias, zona 18, ¿verdad, don Alfredo? Ahí es donde se va a realizar el partido. Sí, es de esta manera. Habrá que estar atentos a ver si se ratifica ese horario por el tema que se está dando en el país. Pero no cabe duda que será pues muy importante para el equipo de Xelacu Mario Camposeco por ahora el tener esa ventaja de tres goles, de dos goles a uno en contra del equipo de comunicaciones. Esta es la jugada donde vean cómo la va a aprender José Gonón. Es un espectacular gol también para el dos a uno. Estaba por finalizar el partido y era lo que protestaban algunos de los jugadores de comunicaciones que se les había dado demasiado tiempo. Pero no, minuto tres con treinta segundos cae la anotación. Me refiero al noventa y tres con treinta segundos. Y ellos decían que habían sido siete minutos los que les habían agregado. Y no es cierto, ya es producto de la desesperación que empezaron a protestar de esta manera. José Gonón hace esta anotación y en el partido anterior contra la especial de comunicaciones que le ganaron allá tres a uno, también pues apareció este jugador haciendo un gol espectacular y con Polochic lo hace de igual manera. Sí, interesante el trabajo del profesor Héctor Zitán y del preparador físico que está a cargo de las categorías menores del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Dos a uno entonces, interesante el partido. Qué bien por el grupo de jugadores, don Alfredo. Corrigo fue en el partido contra Polochic donde José Gonón saca un disparo espectacular para darle la posibilidad de victoria a la especial del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Bien.